Estrategia Nacional de Restauración de Ríos 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 Llegan a secarse, sin embargo, los caudales puntas son descomunables. Nosotros tenemos una estación de aforos, hay aguas abajo, en Santa Eulalia, justo antes de la entrada en el embalse de Nuestra Señora de Agabanzal, que ya están enteras. Esta estación de aforos tiene un registro, un récord de registro de 422 metros cúbicos por segundo. Estrategia Nacional de Restauración de Ríos Por ejemplo, allí, arriba del todo, pinos. Esa no es vegetación de ribera, pero conforme vamos bajando, se va abriendo las bandas de vegetación de ribera. Entonces, lo que hay allí al fondo son plantas que están sumergidas. Luego tenemos un tipo de árboles, como estos que son alisos, que están a pie del río. Estos, los alisos, los sauces, estos árboles son flexibles y están adaptados a que sus raíces estén infarcadas de manera habitual. Al estar siempre cerca de la orilla, forma lo que se dice, bosques de galería. ¿Por qué de galería? Porque recuerdan a las minas. Se juntan, aquí no se ve, pero luego por allí después lo podemos ver. Se juntan los alisos de un lado con los alisos del otro y te da la sensación de que estás en una galería de una cueva. La madera también está, es muy utilizada, tiene numerosos fines porque es una madera que se usa, es muy versátil, es blanda, se usa para barcas, para costes, está en una oportunidad. Y aquí el brazo principal del río Libro. Se ha formado aquí una isla central que probablemente es una gota, pero quería comentaros que ahora mismo la variabilidad dinámica del río es tan grande que ahora mismo el agua va por ahí abajo y ahí es donde están los alisos. Luego el cauce, el cauce del río es hasta donde llegan las máximas crecidas ordinarias. Las máximas crecidas ordinarias es una media de las crecidas y esto iría por aquí. O sea, diríamos que el cauce del río no es este, no es por donde va el agua, es este. Este es el cauce del río. ¿Qué pasa aquí? Que hay mucha vegetación propiamente de ribera, porque obviamente esto es cauce. Esto es cauce y cuando llega una crecida esto se inunda completamente. Gracias. 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 Gracias.